¡Tatiana, estamos a la gremia! No, es que tengo ganas de... Control mental, Tatiana, ven por favor. ¡Cuatro, tres, acción! Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Hacen todo por entretenerte. Le encantan las cámaras. Mira a Holly. Y pues tomé la decisión ya, ahora pues que mi hija ya está grandecita y puede también tomar como responsabilidad de poderla sacar y estar pendiente también de ella cuando yo no pueda estar. Bueno, mi mejor Navidad definitivamente son las de la niñez. Definitivamente cuando uno no está para nada preocupado. Lo único que preocupa es el regalo que le trae el niño Dios, porque en el valle es el niño Dios, no sé, acá como sea. A ti, muy bonito este apartamento. Ay, muchísimas gracias. Aquí cuando quieran pueden venir, están súper bienvenidos a mi casa. Yo creo que los televidentes sí quieren saber si esta decoración, ¿alguien te ayuda o tú eres la encargada de toda la decoración de la casa? A mí me ayuda siempre mi hija. Mi hija y yo siempre hacemos el arbolito, toda la decoración de la mesa, las... todo, 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 por mi hija y por mí. ¿Hasta qué horas vas al aire? Es un horario difícil, ¿no? Ya estoy acostumbradita, ya, eso es, amoldarse un poquito al horario, soy un poquito en octambula los sábados y los domingos, porque el programa va solo sábados y domingos. Claro. Y nada, me acosté como a las casi tres de la mañana y me levanté a las siete para estar aquí. ¡Wow! Eres una dura. Me gusta, pero ya ahorita los disfraces son menos tiernos, son más agresivos, como pueden ver. Lo mejor de estar disfrazado, ay, no sé, a veces la gente no te reconoce, es súper chévere y puedes hacer maldades, además. Tengo el arbolito de la buena suerte que siempre tiene que estar en la sala. Yo no soy judía, soy católica, pero le tengo mucha fe, porque es como limpieza para la casa, ¿no? Yo siempre la tengo en la entrada de la casa y atrae las buenas energías y aleja las manos. ¡Ah! Eso dice, no sé, dime tú. Pues sí, a mí me gustan mis piernas, la verdad. Así que me encanta, además, este toquecito aquí súper femenino en la cintura, la falda ni muy larga ni muy corta y aquí súper básico, pero contrastan los dos colores perfectos. A mí me encanta. Delicioso, haciendo ejercicio, salí a hacer mis vuelticas en bicicleta y además a contribuir, por supuesto, con nuestra ciudad y con el planeta también. ¡Ella se llama Tatiana Yala! ¡Gracias! ¡Qué buena presentación! Oye, Tatiana, ¿cómo así llegaste de presentadora a qué programa? Mejor dicho, ¡cuéntanoslo todo! ¿Y cómo fue? Bueno, yo llegué hace dos años, hice el primer casting para el programa. Se llama Gran Casino TV, lo damos los sábados y domingos a la medianoche. Yo creo que tú ya estás dormidita, ¿no? ¡Uy! Ya hace rato. Estás en el quinto sueño, bueno. Es un programa de juegos interactivos donde la gente llama y gana dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!